¿Qué es el reclamo? Nosotros vamos a poner lo que nosotros humildemente podemos acompañar en este proceso de... consideramos legítimo el reclamo, nos parece que es una cosa mínima de respeto a la integridad del ser humano, tener un lugar acorde, dado que ustedes hacen un esfuerzo importante, viajan mucho tiempo, están lejos de su casa y vienen a esta covacha. Así que con el respeto que se merecen, con la dignidad del ser humano, con la hombría, porque ustedes la tienen bien puesta, por eso se plantaron acá, vamos a tratar de, en el día de hoy, poner en condiciones lo mínimo, vamos a mandar máquinas. El gobierno provincial, el gobernador, me pidió que viniera a saludarlos y estar con ustedes para ver qué podíamos hacer, por eso fuimos con el compañero a recorrer. Bueno, llamé a la gente de Vialidad Provincial y también el municipio va a colaborar y vamos a hacer lo que esté a nuestro alcance, que es traer las máquinas para que guíen en estos espacios, a ese lugar de la parte de abajo, sobre todo, para que estén en condiciones para que ustedes puedan transitar. Y vamos a avanzar en acomodar algunas otras cuestiones junto con el gremio, para que ustedes tengan comodidades en el lugar. Así que prioritariamente es lo que se nos planteó y que nosotros estamos en condiciones de hacer, es mejorar el lugar para que transiten. Es decir, vamos a arreglar la calle, le vamos a poner todas las cargas necesarias que hagan falta, para que ustedes puedan transitar cómodamente. Y con ellos vamos a avanzar en ir acomodando este espacio, dado que la gente responsable del lugar no ha tenido ni un gesto, ni para con el sindicato, ni para con el gobierno provincial, a quien pidió el espacio para... Eso ustedes saben, es un espacio de la provincia que cedimos en algún momento porque la empresa pidió prestar el servicio. Entonces, también vamos a reconsiderar esa situación. El gobernador se va a ocupar de ver los papeles, en qué condiciones están, y si tenemos que darle a otra gente, a quien haga las cosas, seguramente lo vamos a buscar. Pero nos parece que la gente que estaba a cargo, o está a cargo, no ha dado la cara de ninguna forma, entonces nosotros venimos a ofrecerle humildemente esto. Esto es un inicio de conversación que siempre hemos tenido con Adolfo, y esta circunstancia también nos une. Tenemos cercanía, diálogo, siempre la mejor voluntad del gremio, y nosotros también articulamos en otras cosas, como en salud, por ejemplo, que nos va muy bien articular con ustedes. Para los que son de acá, a lo mejor los que son de otro lado no les interesa, pero los camioneros que están acá en la provincia, los que transitan la provincia, los que les toca a veces estar acá, la provincia tiene muy buena relación con el sanatorio de ustedes, que nos presta muy buen servicio a los misioneros, y nosotros también le prestamos buen servicio al sanatorio a través de otras prestaciones, que es el hospital público, que está a disposición también de los camioneros. Todos estamos trabajando juntos y articulamos. Entonces, por eso les digo, muchachos, hay buena gana de hacer las cosas, ya que aquí hay alguien que entorpeció, vamos a tratar de empezar un proceso nuevo.